¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología? ¿Qué es el número de jóvenes que conocen de ciencia y tecnología?